El juicio final. Esta historia está en Matidiahu, 25, desde el 31 al 46. Yeshua dijo, cuando yo, el hijo del hombre, regrese, vendré como un rey poderoso rodeado de mis malajim, de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el melej, les diré a los buenos. Mi padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino de mi padre, que preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán, Adoní, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que estuvieras enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado? Yo, el melej, el rey, les diré. Lo que ustedes hicieron para ayudar a uno de mis seguidores menos importantes es como si me lo hubieran hecho a mí. Luego les diré a los malos, Aléjense de mí. Elohim tiene solo cosas malas para ustedes. Váyanse al fuego que nunca se apaga. Al fuego que Elohim preparó para el diablo, a Satán y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Estuve enfermo en la cárcel y no fueron a verme. Ellos responderán, Adoní, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuvieras que salir de tu país ni te vimos en ropa. Tampoco supimos que estuvieras enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces, les contestaré. Como ustedes no ayudaron a uno de mis seguidores, menos importantes, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo que nunca se acaba. Pero los que obedecen a Elohim recibirán la vida eterna. Adiós. 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 Adiós.